Señorita Asangaro, dos mil dieciséis, ven y participa del certamen más esperado del año. Inscripciones del ocho al dieciséis de agosto en la Gerencia de Desarrollo Social hasta las dos de la tarde. Fecha del evento, diecisiete de agosto, Teatro Municipal de Asangaro, seis de la tarde. Señorita Asangaro, dos mil dieciséis, no falte. Feliz cuatrocientos treinta aniversario, Asangaro.